Muchos de ustedes, el gran error que cometen es gastar tanto en la operación del negocio, cosas que a veces no son necesarias. Me ha tocado ver personas que desde un principio invierten en la mejor báscula y dicen, yo quiero la mejor báscula, Dani. Yo no voy a pesar el jamón y el quesillo ahí en la báscula que tú recomiendas, esa chafa de plástico. No, yo voy a comprar una Torrey, una de marca, una de acero, de acero inoxidable, acá chingona, con punto de venta y no sé qué. ¿Cuánto cuesta? 15 mil pesos. Una báscula de 15 mil pesos, hazme el favor. Y bueno, ¿y cuánto invertiste en cremería? No, pues este, vamos a empezar con 500 pesos de cremería. ¿Qué te parece? No, estamos mal. Estamos mal porque entonces estamos aplicando mayor costo de operación, porque para la operación que necesito para vender esos productos de cremería, para poder vender el jamón, el quesillo, la salchicha, todo el producto de cremería que utiliza una báscula, para poderlo vender voy a necesitar pesar el jamón. ¿Qué necesito? Necesito una báscula. Entonces, ¿gasto 15 mil pesos en una báscula para vender 10 pesos de jamón? No funciona eso. Esto funciona al revés. Invierte en capital. El costo operativo, redúcelo lo más que puedas. Empieza con una báscula, la más sencilla que puedas. Claro, que sea funcional para lo que vas a vender. Porque hay básculas muy baratas y muy pequeñas que son para dulcería, para vender solo por gramos. Pero yo te recomiendo una que no pase de mil pesos. Con esa puedes empezar. Empieza a vender que 10 pesos de jamón, que 15, que 20 y así sucesivamente. Eso es reducir costos y empezar a actuar con inteligencia. Otras personas que dicen, yo quiero comprar el mejor enfriador. Me quiero comprar mi propio enfriador de la marca Invera, porque son bien buenísimos. ¿Cuánto valen? 30 mil pesos. Adquieren el crédito, compran el enfriador y después ves esas tiendas que no llenan el enfriador ni a la mitad. Enfriadores vacíos. Enfriadores que les cuesta llenarlos. ¿Por qué? Porque se basaron más en el tema de la operación. ¿Cuál es la operación? El enfriador. El refrigerador que cuesta 30 mil pesos. Ay, ya bien bonito y todo, pero no tienes para surtir mercancía. Y así como este ejemplo, puedo poner muchos. Donde nuestros costos operativos se van, pero por los cielos. Hay quienes dicen, ¿sabes qué? Me voy a comprar un auto nuevo porque necesito un auto para poder ir a traer mercancía. Te compras una camioneta nueva de agencia. Y después resulta que no te alcanza para comprar este producto. Apenas, fíjense, acá en TikTok, para los que nos están viendo en TikTok, en TikTok hace un par de días estaba yo viendo una transmisión en vivo precisamente. Y estaba yo viendo, es una chava que hace en vivos de papelería. No voy a decir nombres y ni voy a mencionar la referencia. O sea, no voy a dar más indicadores para que no sepan ni quién es. Ni yo me acuerdo quién era. Pero me apareció ahí en TikTok una chava que estaba haciendo una en vivo, la vi. Y dice, porque le preguntaban en el en vivo. Oye amiga, ¿y por qué no le surtes más a tu papelería? ¿Y por qué esto y no sé qué? Y dijo, es que no puedo invertir ahorita porque cada que voy a invertir, cada que quiero invertir, me llega el pago de la letra de mi camioneta de agencia. Háganme el favor. Cada quien tiene sus situaciones, ¿no? No estoy diciendo que está mal, que está bien. Solo puse el ejemplo. Vamos a hacerlo a un lado y sigamos con el tema. ¿Ok? ¿Cuál es la situación de esto? No quiero que ustedes vivan ese contexto en donde nos adquiramos una deuda. Una deuda que nos va a llevar a estar pagando mensualmente o semanalmente una letra de algo, de algo, de algo. Y al final estamos pagando más costo por una operación de crisis. Dices, oye, tengo mi camioneta para ir a traer productos a la central, cuando la camioneta ya ni te pasa por el producto que traes. O sea, realmente no te costea. Entonces, son decisiones que van definiendo el fracaso y el éxito de nuestro negocio. Un mentor muy importante que tuve en la primer tiendita de abarrotes en la que yo trabajé me dijo, No te compres carro nuevo si es que en algún momento tienes tu propio negocio. Yo te recomiendo que te compres una carcachita, cómpratela. Primero, así no llamas la atención de la gente. Segundo, la gente no va a saber cuánto ganan ni nada, pero vas a reducir muchos costos. Una carcachita te viene saliendo en 30 mil, 40 mil pesos. No hay más o menos que te sirva para ir a la central y regresar. 40 mil pesos, estar pagando más de 300 mil pesos por un auto de agencia no vale la pena. Segunda, bueno, tercera, el tener un carro siempre va a tener mayores costos. Sobre todo el tema de la gasolina y el mantenimiento. Cómprate un carro que ahorre gasolina, un carro ahorrador. Como le decimos aquí en México, una carcachita. Eso te va a reducir mucho y lo verás a largo plazo. Me lo decía un señor que tiene una tienda y una casa de tres pisos. Bueno, más de una casa. Pero no voy a mencionar tampoco quién es por temas de privacidad. Solo pongo el ejemplo nuevamente. Personas que han entendido cómo ha funcionado el negocio y les ha funcionado, de cierto modo, porque han reducido estos costos. Si aumentas costos de operación, muy probablemente tu negocio se va a ir a la quiebra y el día de mañana te vas a estar lamentando. Recomendación, amigos. No aumenten costos operativos. ¿Qué vamos a hacer entonces con todo esto? Si nosotros somos disciplinados y si somos inteligentes, empecemos por aprender a rellenar refrigeradores. Si te vas a aventar la bronca de un refrigerador de tres puertas, de dos puertas o incluso de una puerta, haz el propósito y el objetivo. Por eso es misión, visión y valores. Si eres disciplinado, tu misión será tener un enfriador de tres puertas. Esa es tu misión. ¿Cuál es tu visión? ¿Llenarlo al full? Esa es tu misión con visión. Tener, ah, quiero tener un enfriador de tres puertas. ¿Cuál va a ser tu misión? Llenarlo. ¿Cuáles son tus valores? Con disciplina. ¿Cómo va a ser la disciplina? Tengo que abrir, tengo que vender, ¿sí? Y tengo que reducir costos por operación. ¿Cómo voy a reducir? Primero, llenarlos al full. Yo les he dicho que el negocio de los refrescos funciona cuando tú rellenas el enfriador al full. A todo lo que da. Eso hace que el enfriador gaste menos energía eléctrica para producir el aire frío. Y de esta forma, en menos espacio, puede enfriar así de volada. Ahora, si vas a contratar cualquier marca, la que sea. El ejemplo que yo les pongo conmigo mismo es que a principios de este año, no fue fácil la decisión que tomamos. Desde el año pasado, desde el 2023, muchos me decían, oye, Dani, ¿por qué ya no vende cerveza? ¿Y por qué no sé qué? Porque, amigos, no es una decisión fácil. Cuando yo tomé la decisión y tú, yo determiné realmente cuál era la meta, mi misión de tener el enfriador, yo dije, a ver, vamos a meter nuevamente el enfriador. Yo ya sabía que se metía con 5,000 pesos. Y con los 5,000 pesos, amigos, te condicionan a que tengas que estar comprando semana a semana por lo menos 5 cajas, 4 cajas, que viene siendo un costo de 1,500 pesos por semana. No es mucho. ¿Cuál es el problema de la tiendita de abarrotes que no siempre nada más nos basamos a una marca? Tomen en cuenta eso. A veces tú dices, oye, quiero meterle la cerveza más. Sí, pero es que también viene esa brillita, también viene el bimbo, también viene el barcel, también viene el abarrote, los refrescos y no sé qué. Porque son muchos productos, son muchas áreas que tú quisieras abarcar una sola y no se puede. Entonces, yo tardé mucho tiempo para tomar esta decisión y le dije precisamente a mi esposa, vamos a meter el enfriador de la cerveza este año y me voy a comprometer. Es decir, no me importa si le dejo de invertir a Sabritas, no me importa si le dejo de invertir a Labarrote, pero la cerveza de que va a estar lleno el enfriador va a estar lleno. Al día de hoy llevamos desde enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, nueve meses sin dejar un solo pedido. A excepción del 15 de septiembre que no pedimos porque ahí se juntaron dos días y bueno, no pasó nada porque al siguiente se recupera. Pero fuera de ahí, los pedidos han sido semana, semana sin parar. He canjeado por lo menos dos veces puntos que se convierten en dinero electrónico y este dinero se cambia por productos de la misma marca. Entonces, en este tiempo me han regalado, desde la primera bonificación me regalaron dos mil pesos, dos mil quinientos pesos y en la segunda bonificación me volvieron a regalar ahorita como otros mil pesos. Entonces, en total llevo ganando tres mil quinientos de pura bonificación, más aparte mis ganancias durante estos nueve meses. ¿Es interesante? Sí. Pero, definitivamente, debemos de ver cuál es nuestro objetivo, qué es lo que queremos lograr. Si ustedes quieren comprometerse a tener un enfreador, empiecen por definir metas, objetivos. ¿Cuál es tu objetivo? Ok, voy a tener el enfreador de tres puertas y me voy a enfocar en Coca. Sí, puede estar vacío el exhibidor de bimbo, el que se me vacía el de barcel, pero me comprometí con Coca. No olviden eso. Esos son los valores que tenemos. Y ciertamente, muchas veces hay algunos proveedores que están en su deber. Precisamente ese fue el problema que nosotros tuvimos con el proveedor de la cerveza. Hace dos años, con el primer proveedor de la cerveza, cuando ya lo teníamos, se empezó a enojar porque dejamos de consumir, el refrigerador ya no lo llenamos, ya no respetábamos las promociones porque teníamos que subirle el precio. El tener mucho costo por operación va a hacer que nosotros aumentemos el precio. Y ustedes saben que si suben el precio, miren, definitivamente la gente no te compra. El precio es importante, pero eso lo hablaremos en otro episodio, pero los precios son importantes. Si ustedes aumentan mayor costo operativo, mayor costo del producto será. Y eso no nos conviene. Así que, tómenlo en cuenta, amigos, porque muchas veces estamos trabajando solamente por, ay, ya me acostumbré a ir a la central, pido taxi, y nunca vemos realmente lo que nos conviene. Gracias. 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 Gracias.